Citronela, 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 una palabra asociada a plantas que pueden evitar que los mosquitos entren en nuestra casa. ¿Pero qué es la citronela? Bien, pues como citronela conocemos dos tipos de plantas y de ellas vamos a hablar en este consejo de hoy. Por un lado hay una gramínea, el Zimbopodium nardus, una gramínea que es de origen de Sri Lanka. En inglés le llaman lemongrass. Esta planta, si cogiésemos el tallo y lo aplastásemos, olería a limón y se suele utilizar para los curris. Es una planta, como veis, una gramínea, súper resistente, no aguanta el frío. Entonces, si la quisiésemos multiplicar, es muy fácil por división de mata. Cogeríamos, mira, esto sería lo que se come como lemongrass. Este tallito de aquí se aplasta y esto le da un punto cítrico maravilloso a los curris. Y ya veis, con esta simple raíz ya podríamos reproducir nuestra lemongrass o citronela, porque en castellano se le llama también citronela. La división de mata consiste precisamente en coger la mata, dividirla y de aquí, sucesivamente, cogiendo por la mitad, cortamos, volvemos a dividir y ya tendríamos las plantitas reproducidas, distintas plantas. Entonces, esto funcionaría, simplemente un tallito con una raíz funcionaría y esto funciona mucho mejor. Aprendida cómo reproducir la citronela. Si queremos cultivar citronela, contenedor un poquito grande, un poco de drenaje en la base, porque es una planta que no le va muy bien las tierras encharcadas, y un sustrato, como siempre, de calidad. Añadimos el sustrato. Los cuidados de la citronela son básicos, muy, muy fácil. Es una gramínea muy rústica, muy rústica, muy rústica. En las zonas mediterráneas os va a subsistir durante todo el invierno perfectamente en el exterior. Y en zonas ya donde hiela, en invierno, la tendríamos que proteger contra las... Si las heladas son fuertes, va a ser... Bueno, con un invernadero la tendremos que proteger. Pero cuanto... Según vaya creciendo esta planta, la podemos ir cambiando de recipiente. Aquí tendríamos una citronela que, ya os digo, la función de alejar los mosquitos reside precisamente en este aroma a limón que producen, que a los mosquitos parece que no les gusta. Y la verdad es que cada vez es mayor el problema de los mosquitos. Aquí, en Lurgarden, ha sido este año cuando me han entrado los mosquitos tigres, que son bastante puñetosos. Bueno, otra planta que también es conocida como citronela es el geranio limón. Pelargonium citrorum. Es este. La flor no suele ser muy llamativa. Son flores pequeñitas, rosas. La hoja la tiene bastante dividida. Y luego, eso sí, el aroma de estas hojas es maravilloso. Es una fragancia brutal. Esta fragancia, precisamente, es la que va a ahuyentar a los mosquitos. Es curioso que a los mosquitos no les guste este olor tan rico. Entonces, también tenemos que considerar que este geranio es un geranio que no aguanta muy bien el frío. Como el resto de los geranios. En balcón va a ir a la perfección. Lo meteríamos contra fachada en invierno, en caso de que bajen las temperaturas, para protegerlo, como haríamos con los otros geranios. Y aquí tendríamos las dos plantas que tendríamos que ir rodeando nuestra vivienda con todas estas plantas anti-mosquitos. Y la función que queremos con estas plantas es ahuyentar los mosquitos. Porque cuanta más presencia haya de estas plantas junto a las ventanas y a las puertas, menos mosquitos entrarán dentro de casa. ¿Que queremos reproducir nuestro geranio limón? Bien fácil. Haremos esquejes. ¿Cómo se hace un esqueje de geranio? Vamos a coger el tallo principal. Le quitamos las hojas de abajo. Vamos a reducirle. ¿Por qué reducimos el nivel de hojas? Para que este tallo, como todavía no tiene raíces, alimentar esas hojas le va a costar mucho. Si las reducimos, pues lo tiene más fácil. No tenemos que dejar sin hojas, siempre tendremos que dejar alguna que otra hoja. Pero la planta lo tiene mucho más fácil para poder empezar a desarrollar unas raicillas sin necesidad de soportar toda la carga que tendría mantener todas estas hojas vivas. Esto lo pondríamos, haríamos varios esquejitos de estos en un recipiente. Y en cuestión de nada, el geranio es una de las plantas estas muy agradecidas que enraiza enseguida. Un tallito, o sea, repetimos la acción si queréis. Un tallito de unos 8 centímetros. Quitad las hojas más grandes y ya está. El geranio limón y la gramínea lemongrass o citronela, ya las tenemos reproducidas y aquí bien bonitas para ayudarnos a conseguir tener los mosquitos lejos de nosotros. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.